Efectos en curva con posición perpendicular de la albireta de dirección. Este automóvil toma una curva a la izquierda. Las dos ruedas delanteras giran en el mismo ángulo. Pero la circunferencia que describe la rueda interior tiene un diámetro menor que el que describe la rueda exterior. Tomando como referencia la trayectoria de la rueda interior, se aprecia que es tangente en el punto de contacto de la rueda con el suelo a la línea de la curva, lo cual es correcto. La rueda exterior sigue una trayectoria paralela y es incorrecto pues debería ser tangente al punto de contacto en el suelo de la rueda con la circunferencia de su curva. La rueda exterior debe girar un ángulo ligeramente inferior que la rueda interior. ¿Cómo se consigue? De no hacerlo, si se mantiene el comportamiento de este automóvil, se producen sensibles desgastes en los bismáticos y grandes esfuerzos en los elementos de suspensión y dirección. Gracias. 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 Gracias.